Y desde Capilla del Monte seguimos recorriendo este lugar y por supuesto su gente. Y bueno, nos encontramos con César Cedrón. Bienvenido, César. Gracias por estar en el programa, por permitirnos este espacio y por conocer acerca de esto del masaje metamórfico. A ver, ¿qué es el masaje metamórfico? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El masaje metamórfico es una técnica que nace hacia los años 60. Esto se produjo en Londres, de manos de un médico naturópata, él se llamaba Robert St. John. Esta persona utilizaba la reflexología como uno de sus métodos. Y dentro de esa práctica comenzó a trabajar en lo que después se llamó masaje metamórfico, pero que en realidad no es un masaje sino una técnica. Porque se trata de contactos más que de una maniobra de masaje, ¿no es cierto? A ver, ¿contacto con extraterrestre? No, porque acá estamos en Capilla del Monte y se puede pensar que vamos a tener contactos de otro mundo. No, acá estamos hablando de contactos con nosotros mismos o con tanto... ¿Cómo se hace una sesión? ¿En qué consiste una sesión? Bueno, una sesión consiste... tiene tres etapas. Una primera etapa en la que tenemos una entrevista en la que la persona va a manifestar cuál es su inquietud. No necesariamente hay que estar mal ni sentirse mal para recibir una técnica metamórfica. Porque es una técnica de autoconocimiento. Y lo que nos ayuda a hacer es tratar de inducir a la persona a un estado de calma mental para así el cuerpo físico y las emociones pueden armonizar de otra manera. Esto que hace aflorar a la superficie del consciente todas aquellas cosas que nosotros tenemos a nivel del inconsciente y que no nos permiten fluir en forma armónica en nuestro presente. Entonces, con esa charla previa nosotros sabemos de qué manera vamos a realizar el trabajo. Luego la parte práctica que consiste en apenas tres zonas del cuerpo. La cabeza, que representaría nuestro yo mental. Las manos, que representan nuestro yo emocional. Y nuestros pies, que representan nuestro yo psicomotriz. Entonces, a través de esos contactos que se hace absolutamente en silencio, en un ambiente totalmente preparado para ello, ¿no es cierto? Donde haya una música suave, una luz tenue. Que no haya otra posibilidad de distracción para que la persona pueda entrar en ese estado de calma mental y que su alma se pueda expresar a partir de esos contactos.